...de volante por izquierda, su servidor por derecha, y a ver qué tal nos va. El toque por derecha, perdida el disporo, así lo hace, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Dorados! ¡José Pablo Borreal ingresó al área! ¡Tubo el balón en la pierna derecha! ¡Mete el derechazo que manda a guardar el esférico al fondo de las pionas! ¡El equipo de Dorados empata el partido Miguel España! La verdad que ya decíamos que en esta parte complementaria el equipo de Dorados era otro, como que adelantó las líneas y aprovecha esta muy buena jugada donde agarra muy mal parado al equipo de Toluca, donde estaba Oscar Rojas en esta jugada, y aparece solo José Pablo Borreal. ¡Gol!